Bueno y ahí nos vamos a meter en lo que ha sido la presentación de Belgrano en Alejandro Roca ante Pabellón que lo hizo con Santiago Gasaleño, Roberto Cometo, Gastón Sosa, Leonel Pereira, Facundo Garay, Agustín Sanciorci, Mauricio Onís Manuel Zavala, Alexis Fernández, Ezequiel Chávez, Leandro Pérez fueron los dirigidos de Diego Benavides en su presentación en Alejandro Roca, como te decía, allí la formación de Belgrano que bueno, en definitiva, consiguió un buen resultado Belgrano en esa presentación porque bueno, logró el empate, allí el saludo de Gastón Sosa con el capitán de Pabellón Belgrano que de alguna manera también significó, bueno que también pelea por definir en condición de local en la revalia está peleando por ese lugar, bueno y Pabellón que buscaba, que buscaba y que en definitiva también así una tapada de parte del arquero Casaleño, el conjunto de Pabellón que buscaba, allí, atentos y creo que aquí tenemos la incidencia del equipo del conjunto de Pabellón y así la pelota que termina rematando en el palo y allí finalmente el jugador de Colonia que termina convirtiendo el gol de la apertura del marcador, la apertura del marcador con la que el equipo de Pabellón empezaba a ganar el partido, bueno nosotros tenemos así la gráfica que da el final del partido pero que ahí vamos a tener enseguida el gol de Gastón, perdón, el gol de Zavar, un excelente golazo. Bueno, así la reiteración que tenemos de parte del conjunto de Pabellón. Bueno, tenemos allí el juego, atenti, allí la pelota que termina echando Garay, la va a llevar así el juego entre jugadores de Begrano Begrano, echa el centro Cometo, pone la cabeza Zavala y de esa manera Begrano convierte la igualdad del partido. Cuando quedaba muy poco de partido, Begrano lo había buscado y finalmente llega lo que es la igualdad del encuentro. El 1 a 1 que le puso Begrano, resultado con el que finalizaría el encuentro. Así el centro de Cometo, la cabeza que, bien, perfecto, el centro solito, busca el lugar para clavar el cabezazo Zavala y Manuel Zavala que todos los partidos viene convirtiendo goles, impresionante el jugador de Belgrano.